39 municipios almerienses han recibido una serie de subvenciones de entre 1.000 y 3.000 euros destinadas al desarrollo de programas de igualdad. Se trata de unas ayudas de la Diputación que premian a los municipios que pongan en marcha proyectos de integración antes del 31 de diciembre, aunque también se pueden beneficiar planes de este tipo desarrollados a lo largo de 2014. 39 proyectos que son más de 100.000 euros destinados a la provincia de Almería. Se han presentado proyectos que pretenden visibilizar el papel de la mujer en muy distintos aspectos, visibilizar el papel que ha tenido la mujer a lo largo de la historia, con visitas guiadas teatralizadas, como es el ejemplo de ADRA, con actividades culturales y deportivas, como puede ser el caso de la BTT que se va a llevar a cabo este fin de semana en Alboludú y, por supuesto, también con actividades que intentan desde los ayuntamientos luchar contra la violencia de género. Roquetas de Mar, Pulpí, Canjá y Aroberes Rubio son algunos de los municipios que han recibido estas subvenciones. Unas ayudas que permiten potenciar la figura de la mujer a través de una gran variedad de iniciativas, entre las que destacan los planes de igualdad que se han planteado en el Ejido y ADRA.